¡Hola gente de YouTube! Mi nombre es Cielo y acá está mi papá Y hoy vamos a ver una nueva entrega de la colección Cuentos para ir a dormir La entrega número 6 que es Minnie Mouse Pero antes les voy a aclarar por qué hace un tiempito que no estoy subiendo videos Ni tampoco tantas cosas Y es que estuve engripado, estuve como una semana y media Todavía me siento un poquito engripado, pero bueno, ya estoy un poco mejor, ya puedo grabar Así que bueno, esto era para aclarar primero por qué estuve un poco ausente en las redes sociales y en YouTube Así que bueno, tenemos la entrega número 6 de esta colección que tiene Almohadones de Disney Vamos a abrirlo primero Voy a abrir el libro Vamos a sacar el libro y vamos a sacar el almohadón El precio de esta colección es de 449,90 y recarga envío al interior de 10 pesos Y como les dijimos, es la entrega número 6 Ahí Cielito está pasando a mostrar el libro de cuentos para ir a dormir Que bueno, ahora vamos a ver el libro y después pasamos a ver el almohadón Acá tenemos el libro Acá está la sirena Y bueno, acá tenemos la tapa Como Cielito decía, está la sirena ¿Quién más tenemos acá? ¿La Bella Durmiente es esta? Sí Creo que sí Acá tenemos uno de los personajes del Rey León Y este que no me acuerdo, creo que es la Dama y el Vagabundo Pero no sé exactamente quiénes son los personajes Y bueno, Mickey Mouse también Y bueno, este libro está muy bueno Ya vimos en la primera entrega Que son, en cada página tenemos un cuento Y tenemos en total 30, 31 cuentos Que son, depende, o sea, para tener un cuento por día Acá el primero es de Peter Pan Tenemos otro de Peter Pan Otro más de Peter Pan Tiene bastante Peter Pan La Bella Durmiente Alicia en el País de las Maravillas El Libro de la Selva Esto la verdad que no sé qué es No reconozco esto Todd y Toby, dice La verdad que no sé qué De qué película, de qué es esto Si saben, déjenmelo en los comentarios para saber Después tenemos acá un cuento de Lilo y Stitch Tenemos uno de Pinocho Fuerza G Esta película no me acordaba mucho Pero era unos hámster que hacían como misiones De que si fueran agentes O misión imposible, una mezcla así Acá tenemos de Robin Hood De Bichos También tenemos otro de Peter Pan Muchos de Peter Pan hubo en este libro También tenemos acá de Tinkerbell O de Campanita En mi época era Campanita Pero ahora es Tinkerbell Tenemos de Aladdín También tenemos acá de Mickey y sus amigos Tenemos de Mulan Acá tenemos uno de Dumbo Por cierto la película de Dumbo está muy buena ¿No Cielito? Sí La nueva película Acá tenemos de Buscando a Nemo También tenemos de El Rey León La película de El Rey León todavía no la vimos Esa no falta ver Tenemos la Cenicienta Acá tenemos de Winnie Pooh Monster Inks Por este lado tenemos La Bella y la Bestia Hércules La Dama y el Vagundo Peter Pan otra vez Esto es Pesadilla antes de Navidad Todavía no vi esta película Tenemos que verla Cielo Sí Nunca la vi La Sirenita Toy Story Y bueno ese es el último El número 30 Bueno por último tenemos información de la editorial Y nada más Y atrás tenemos algunos otros personajes Acá tenemos de Mulan De La Bella Durmiente O Cenicienta Siempre me las confundo Creo que esta es Cenicienta Sí Acá tenemos a Rafiki Si no me equivoco era el nombre Y bueno estos dos no me acuerdo el nombre Pero sé que son de Alicia en el País de las Maravillas Y bueno ahí tenemos a Minnie Y nada más Ahora sí vamos a pasar a ver el almohadón ¿No Cielito? Acá tenemos el de Mickey Vamos a compararlo un poco Con el de Mickey El de Mickey era bastante gordito Pero este otro es un poquito diferente Viene en esta bolsita Paso a mostrar Donde dice marca lupa Y bueno Y un poco de información Prohibido para menores de 3 años Y acá tenemos a Minnie Acá vemos que A ver si podemos mostrarlo en cámara En realidad Minnie es un poquito más No es tan gordita Pero sí es más grande Es un poquito más larga En cambio Mickey es un poquito más gordito Tiene más acolchado Digamos no sé cómo decirle No es más esponjoso Esa es la palabra Igualmente acá la tenemos Tiene su moño Para mí está un poquito mal cosido En realidad debería estar cosido un poquito más para abajo Para que quede más vistoso Que quede así Pero bueno Tiene el moño cosido en la parte de arriba Y queda un poquito raro Acá están las orejas Y acá está la cara Que está muy Pero muy bien Ahí si el dejo Quieres mostrarlos los dos juntos Sé complicado Son grandes Pero bueno A ver si el dejo Y bueno Como les decía La cara está muy bien cosida No tiene ningún problema Tiene una tela que es suave Estos no vienen con aroma Acá vemos la etiqueta Por si alguien quiere verlo Pueden poner pausa Y leerlo Y bueno Esta mini está sonriendo Y Mickey ya se ríe completamente Hay una pequeña diferencia en la cara Yo pensé que la cara iba a ser la misma Exceptuando el moño y las pestañas Pero no Cambia Y bueno Por el otro lado no tenemos nada Porque es totalmente negro Es ¿Cómo los colores? Si cuando pasas Es como que cambia un poquito el color No se nota mucho Pero es como que un poquito cambia Y bueno ¿Qué te pareció Cielo? ¿Estás contenta con los dos almohadones? Si Estoy contento Con Minnie ¿Micky está contento? Si Bueno Porque se enamoró ¿Se enamoró? Si Bueno Este Así que nada No creo que compremos ninguno más de la colección Porque ya Cielito quería a Mickey y a Minnie Y bueno Ya está muy contenta con estos dos almohadoncitos Lo que sí puede ser que compremos alguno No sé todavía Pero ojalá que podamos Es algún squishy También de la colección que saca Clarín Así que Nada Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos en el próximo video Chao Dale like Compartelo con tus amigos Y suscríbete al canal Gracias Adiós